A las 11.07 minutos vamos a conversar con Ofelia Fernández, es legisladora porteña, frente de todos. Ayer anunció el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires algunas facilidades en cuanto al tema alquileres, financiación, algún alivio fiscal. Y en el mismo día apareció Ofelia Fernández de alguna manera cuestionando otros aspectos del tema vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y me parece interesante también poder escucharla. ¿Cómo estás Ofelia? Reynaldo 7K se te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. A ver, si podés sintetizar tu planteo, porque en el medio de este anuncio de alivio, si se quiere, de ayuda a los inquilinos, vos planteabas otras cuestiones de fondo sobre el tema vivienda en la ciudad. Sí, bueno, sí, en principio ahora lo podemos charlar mejor, pero no estoy completamente convencida de que sean de alivio para los inquilinos, ahí habría que ver algunos puntos, pero para hacer la cronología, yo justo saco el video un día antes de los anuncios, es decir, en un escenario en el que no estaba abierta la discusión sobre la crisis de vivienda, pero específicamente de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, un poco haciendo un llamado a abrir esa discusión o jerarquizando un problema que, bueno, no sé, a mí me pasa que rodea y atraviesa cualquier conversación permanentemente de manera transversal en términos sociales, o sea, es un problema para los sectores populares, es un problema para las clases medias, incluso para las clases medias altas, en términos de que ya el sueño de ser propietario es complejo hasta incluso en esos estratos, entonces, en ese sentido, un poco poder hacer un análisis o un repaso de cuál es la situación, cuál es la política de vivienda en relación a ese punto en particular en la Ciudad de Buenos Aires, en donde soy legisladora y soy testigo de cómo se le abrió camino a una lógica de construcción y de desarrollo inmobiliario que nunca terminó de servir para que la gente viva mejor, porque es una ciudad que tiene casi siempre la misma cantidad de habitantes que aproximadamente 3 millones hace décadas, que tiene mucha más, o sea, que se construyó mucha vivienda, pero hay mayor déficit habitacional. Esa foto, misma gente, más viviendas, peor calidad de vida, a mí me hace ruido, obviamente, y el video y la campaña pretende explicar un poco qué hay atrás de esa situación. Bueno, hay algo que es evidente, ¿no? Uno ve la construcción en Buenos Aires y es verdad que en paralelo el problema de vivienda no se resuelve. A tu criterio, ¿por qué? Bueno, digo, creo que hay muchas explicaciones, creo que en general, o por ejemplo, si pensamos, o creo que en eso puedo dar más detalle, en el tipo de construcciones o desarrollos inmobiliarios que tienen una intermediación del Estado, es decir, que necesitan herramientas de rezonificación o de convenios urbanísticos o demás, los proyectos que llegan a la legislatura, que implican desarrollos inmobiliarios, la realidad es que el Estado no pide nada a cambio. O sea, bueno, en realidad, técnicamente sí, pero no al servicio de una política habitacional o de facilitar el acceso a esas viviendas para la gente, para la ciudadanía. Pienso, no sé, hace no tanto se votó un desarrollo inmobiliario en Puerto Madero. Vieron cómo funciona el tema de las, digo, bueno, de las contribuciones, cuando hay una contribución estatal a aumentar el valor de una propiedad o genera un beneficio sobre el suelo, sobre una propiedad, en general, bueno, tienen que dar una contraprestación. Hace poco se votó un desarrollo inmobiliario grande, una torre en Puerto Madero, y lo que le pide al desarrollador inmobiliario y al Estado de las ciudades que hagan, que financien un monumento a las víctimas de la AMIA. Algo que me parece que está bien hacer, pero que haga el Estado por su cuenta. Claro, le podría pedir... En el momento en el que vos pedíle metros cuadrados. Claro. Digamos. Claro. O sea, que la política habitacional, que la política inmobiliaria, que, digo, cuando vos estás facilitando un desarrollo inmobiliario, que te devuelvan con algo que te permita hacer política de vivienda, no de memoria y derechos humanos, a pesar de que sea importante, hay un área que es competente para hacer algo así. ¿Me explico? Sí. Con respecto a la vivienda ociosa, vos hacías un planteo que también era muy impactante. Sí. En cantidad. Sí, bueno. ¿Esos datos que tenés, cuáles son? Sí, ayer hablabas con María Millor y discutía esa información, que yo hablaba de aproximadamente 200.000 viviendas vacías. Nosotros construimos ese dato con una metodología que creó el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el IBC, en 2018, en una mesa de estudio que hizo con también organizaciones tipo ASIC, CELS y otras, una mesa de estudio sobre viviendas vacías que definieron que podía considerarse que una vivienda estaba vacía cuando el medidor residencial tuviera un consumo inferior a 50... ¿Cómo es esa palabra? Kilowatt. Sí, sí. ¿Qué es lo que gasta, no sé, de tener una heladera prendida y una lamparita? En ese momento la medición dio 138.000 viviendas vacías, entonces nosotros, para actualizar ese dato con el método que creó el IBC, hicimos un pedido de información pública por el 104 para saber qué usuarios al 2022 tienen menos de ese consumo eléctrico en viviendas residenciales, o sea, en espacios residenciales, y la respuesta fue de 200.000 en el acumulado entre 2018, que era cuando estaba ese dato, y 2022. Es una enormidad de viviendas, a mí me parece un número tremendo. Es una enormidad. Ponele que son 138.000, ¿no? 200.000, sin actualizar. Sigue siendo un montón. Sigue siendo un montón, es impactante. Y si tuvieran tus posibilidades, ¿qué planteas hacer con esto? Yo creo que, digo, para poder ponerle a analizar un poco lo que se anunció ayer y vincularlo con lo que yo creo que debería ser el enfoque o la propuesta. Porque a mí me parece que, o sea, un problema que veo en los anuncios de ayer, si bien me ponen contenta en términos de que abren efectivamente una discusión o reconocen algo que es lo que intento discutir, que es que, por fuera de que la crisis de alquileres tiene muchas explicaciones y también tiene que ver con una situación económica particular de la Argentina, en la que muchas veces los alquileres, las propiedades, son una forma de reserva de valor, y no tal vez, y se terminan asociando más al derecho a la renta que a la vivienda, que es un derecho constitucional de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que eso es real y es así, yo estoy convencida de que la ciudad tiene herramientas para contener esa crisis o incluso para invertir o transformar la lógica que impera en las cuestiones inmobiliarias. que hayan hecho anuncios reconoce que herramientas tenían, que siempre estuvieron herramientas, digamos, para... Y en cuanto a la vivienda ociosa, este número que está manejando, ¿hacer qué? Bueno, yo creo que ahí hay dos caminos. Uno, y es así, o sea, cuando se piensa en el conflicto de las viviendas vacías, hay dos posibilidades. Un camino de penalización o un camino de incentivos. O sea, vos podés, y para mí podría ser hasta una combinación. Para ciertos tipos de propietarios, o sea, para multipropietarios, tal vez, por poner una definición, sí, como por ejemplo pasa en Montevideo, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa. Pero también una lógica de incentivos para tal vez propietarios más excepcionales para ayudar a volcar ese... O sea, para descifrar por qué ese departamento prefieren tenerlo vacío e incentivar a que quieran ponerlo en el mercado formal de alquileres. Que ahí, por ejemplo, el anuncio en realidad... ¿Puede ser que haya mucha vivienda que esté alquilada en negro y por eso no hay registro? No. ¿O este número vos lo tenés? No. Pero claro, lo tenés por la electricidad y consumo, ¿no? Claro. O sea, están efectivamente vacías, digamos. No tiene que ver con cuántas viviendas hay y cuántas están formalizadas. Entiendo. Ophelia, ¿cómo te va? Federico ya te saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Barajan la chance también? No sé si se estará hablando de limitar o poner un cupo a todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, para que también no todas las viviendas que están libres se vuelquen a ese lugar, como está pasando en Barcelona. Bueno, evidentemente, o sea, el tema Airbnb es un tema. Y no sé, digo, también en nuestra experiencia, por ejemplo, hay una zona que es de interés para este tema que es el microcentro porteño, que tiene muchas oficinas abandonadas, en desuso, además, que podrían ser un foco de nuevas viviendas, si se quiere. Y nosotros, o sea, yo este tema lo laburo mucho, muy mano a mano, con Manuel Socias, que es otro legislador de nuestro bloque, presentó un proyecto de reconversión del microcentro para generar ahí una política de vivienda de alquileres protegidos del Estado. A los tipos les gustó, al menos en el título, pero cambiaron completamente el contenido para que la reconversión de la zona sea en función, no sé si tendrán un acuerdo, o en función de qué relación con estas plataformas se llega a esa conclusión, para esa zona volcarla a alquileres temporarios y Airbnb. Es decir, nosotros identificamos que ahí podía estar la posibilidad de generar una residencia estudiantil, un sistema de alquileres sociales, meter en un barrio un stock grande de viviendas. Y bueno, para entender que por fuera el fenómeno natural que se genera con Airbnb o plataformas de esas características, que no es propio solamente de Buenos Aires, también hay una política de Estado decidida a liberar la zona, que para mí esa también es la parte problemática. Pero sobre todo, en general, yo creo que independientemente de la relación con esas plataformas, lo que vos tenés que generar, lo que tenés que rodear bien es la política de alquileres formales, complementarla, alimentarla, de la manera que sea. Yo creo que hay muchas herramientas para eso. Entonces, empezaría por ahí. El contexto no ayuda mucho tampoco, porque la falta de crédito, la macroeconomía, la inflación hace todo mucho más difícil. Pero bueno, estas son cosas que se pueden hacer. Ayer le habíamos planteado a Miglores que por qué no te llamaba para hablar, porque la verdad que las ideas que te estás volcando me parecen súper interesantes. ¿Hay posibilidad de diálogo en este tema? Es que a mí me encantaría. De hecho, concretamente mi preocupación en relación a los anuncios es que supongo que varios los van a tener que traer a la legislatura y la discusión en la legislatura de diálogo no tiene nada. Entonces, si va a depender de cómo llega a la legislatura el proyecto, si el aporte que voy a poder hacer es en función de cuando lleguen los proyectos y se discutan, y no voy a poder meter mucho ahí. Porque no funciona así, en general, nunca pude. Claro, es una pena porque la verdad que son chéves. Está bien lo que son ustedes ahora, ponele, para aliviar la situación coyuntural, pero acá hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, con la vivienda ociosa, ¿no? Tranquilamente podría estar colgado a este paquete. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo, para mí, hay que poder pensar no solamente en una contención en el corto plazo, sino en un proyecto transformador en el tema. O sea, mi sensación es que un poco lo que está pasando es que los tipos te están diciendo mira, te ayudo a entrar a la selva con esta serie de instrumentos. Pero sí, es una selva, digamos, ¿no? Entonces, digo, convalidan una lógica que se está salvajizando. Y para mí hay que encontrar la manera de, mientras se avanza en alivios de esas características que igual de todas maneras para mí son, están mucho más enfocados, están dialogando mucho más con los propietarios que con los inquilinos, hay que discutir el tema de fondo. Entonces, yo espero que sí, que se pueda construir una conversación. Yo, además, creo mucho en la idea de una generación política que para algunos temas estructurales de la Argentina, que además ya explotaron porque mi preocupación es esta. O sea, se podría haber llegado antes. Bueno, vamos a tener que construir algún puente. Si no, la veo muy difícil. Es que si no, los grandes temas no se van a resolver nunca, casi. No se pueden consensuar algunas políticas y asumir como políticas de Estado. La verdad que va a ser todo muy difícil. Es decir, está claro, hay un problemón en la Ciudad de Buenos Aires la falta de vivienda. Y esto tiene esa parte de una política de Estado, independientemente de, después de los matices y las miradas ideológicas diferentes, que está bien que estén. Ofelia, aprovecho para hacerte alguna preguntita de política. A ver. ¿Cómo estás viendo lo que viene? No me refiero solo a la Ciudad de Buenos Aires, que también te pregunto, sino también a nivel nacional. Bueno, sí, son obviamente dos cosas separadas. Yo en general estoy muy enfocada en los temas locales por el rol institucional que tengo particularmente, pero obviamente soy una militante política y obviamente me atraviesa la cuestión nacional. Sí, creo que bueno, es claro que no es un momento fácil, que no es un momento sencillo. A mí me preocupa cuando el clima electoral ahoga la discusión programática e inmediata y me da la sensación de que ya empieza a pasar algo de eso, digamos. A mí no me, además es algo que a mí no me convoca tanto, digamos, como es ese, bueno, esos detalles electorales, esos cálculos electorales que le ponen en stand-by la solución a ciertos conflictos concretos y materiales de la Argentina. Por eso, bueno, nosotros hemos construido una, bueno, yo, por si alguien no lo sabe, yo soy parte del Frente Patria Grande, lo conduce Juan Grabois, que lanzó su candidatura, pero a mí ni siquiera, y creo que Juan, hasta de alguna manera podría decir lo mismo, ni siquiera me parece que Juan XXIII, como le decimos nosotros, es una propuesta que nos atrae en términos de candidatura, porque sí, si no, porque yo tengo, estoy convencida de que Juan es un chabón que tiene claro cuáles son los problemas y tiene claro cómo los resolvería él, digamos. Entonces, lo que está discutiendo en el camino es eso, o sea, el tipo, digo, lo electoral es una plataforma para discutir y anunciar esos problemas cuando nosotros no estamos teniendo, evidentemente, un lugar de influencia suficiente para que se avance en esas agendas y en esas áreas. Entonces, un poco siendo parte de ese proceso e intentando que agite las discusiones que tiene que agitar. Cumplís años. El acceso a la tierra, al techo y al trabajo, que son, digamos, los principales consignos de nuestro movimiento. ¿Cumplís años hoy? Ayer. Ah, ayer, pero me decían recién. ¿23? 23 cumple ayer, sí. Bueno, muy bien. Lo aclaro simplemente para que alguien, los que no te conocen, te manden regalos. Te manden regalos y además sepan que está bueno que haya gente joven metiéndose fuerte en la política y con convicción y con entusiasmo, más allá de que puedan coincidir o no. Gracias, Ophelia. Ojalá que por lo menos se abra la discusión fuerte con este tema, porque la verdad que mientras nosotros hablamos de todo esto, hay mucha gente que no sabe cómo hacer para poder vivir en una casa de manera digna, ¿no? Sí, y además en relación a la Ciudad de Buenos Aires, a mí me parece una ciudad increíble y me parece que no tenemos que normalizar que la gente se tenga que ir de esta ciudad si quiere vivir acá. Entonces va a haber que discutir esto y va a haber que pelearlo. Voy a hacer todo mi esfuerzo al respecto. Gracias por atendernos. A vos. Chao, suerte. Chao. Ophelia Fernández, legisladora porteña, frente de todos. Nos parecía interesante. Ayer hablamos con Migliore, la ministra de Hábitat, y me parece que además es un problemón. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires es un problemón el tema de la vivienda y estaría muy bueno chequear. Están hablando de un número impresionante de viviendas ociosas. Pero si es así, algo hay que hacer. Aparte lo que quedó claro es que no es que se le apunta al que tiene un departamento, sino al que tiene... 10, 20. Claro. El que tiene un departamento heredado, que con eso complementa un ingreso... Es que probablemente esa persona la tiene alquilada la casa, la tiene para complementar sus ingresos probablemente. Difícil que una persona que tiene clase media, media baja, y que tiene un departamento porque lo heredó, no sé, de algún familiar, de su madre, de su padre, no lo alquile. Es muy raro que no lo haga, lo necesita, necesita ese ingreso. El tema es el resto. Y además no solamente uno tiene que pensar en las penalidades, también vos podés generar incentivos. Miren, los que alquilen tal cosa, la gente que tenga más de una vida y alquila, le vamos a darle algún beneficio, no sé. Claro. Hay formas de poder incentivar y de incidir, el Estado incida en el mercado. Bueno, la discusión está abierta. 11.24.